Permanecen obstaculizados por el deslizamiento de lodo y rocas. Las lluvias no han permitido que los trabajos de limpieza finalicen en este tramo carretero. Y es que, específicamente en Siminal, San Marcos, un tramo de la carretera que conduce a la cabecera del departamento y otro que de Tacaná lleva hacia Huehuetenango, permanecen obstaculizados. Mira esas imágenes, miren, estimados televidentes, estas imágenes que les estamos mostrando de Siminal, que está en alerta roja, 20 mil personas, escuche ese dato, 20 mil personas están incomunicadas, no pueden transitar de Siminal hacia ningún otro sector del departamento de San Marcos. Es que la saturación de los suelos está provocando que las rocas continúen cayendo, dejando obstruido el tramo carretero y perjudicando el tránsito vehicular. Las imágenes son elocuentes, se puede ver cómo todas estas rocas se desprenden. Vean ustedes las labores que están haciendo los cuerpos de socorro y los ciudadanos, los habitantes de las comunidades también, en donde están temiendo a los pobladores por una tragedia mayor que pueda cobrar cientos de vidas como en otras comunidades. Les digo, 20 mil personas. Esto es un número bastante mayor, bastante de ponerle atención. Ahí, miren, estas imágenes son realmente terroríficas de cómo las rocas se desprenden de la parte alta y llegan a ocupar el lugar que otrora tenía la carretera, que ahora está obstruida, por las piedras y el lodo a causa de la saturación, como decías Alejandra, de tanta agua en el sur. Así es, Andri, el riesgo que puede significar, te imaginas tú alguien caminando o quizá en un vehículo pasando y transitando por este sector y se da precisamente el desprendimiento de tierra, puede incluso dejar sin vida a las personas que transitan por ahí. La situación es delicada y de hecho hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas a poner atención en esto, a poner atención y a preocuparse por la vida de los guatemaltecos que habitan en el interior de nuestro país, que es evidente han sido los más golpeados tras las fuertes lluvias, que se han dejado sentir, dejando a un lado las afectaciones que se han tenido también en la agricultura y que en la mayoría de casos es el primer ingreso y también fuente de alimentación de estas personas. Así que hay que tomar consideraciones en esto y por supuesto, lo más importante, más que consideraciones, las acciones, Andri, que son de manera y de carácter urgente. Por supuesto, está bien considerar, está bien hacer todo Alejandra, pero lo que tú has dicho es totalmente cierto. Acciones, eso es lo que se requiere en Guatemala en este momento, en este momento de dificultad, en todas las carreteras del país, es que las imágenes hablan por sí mismas, vean ustedes la parte alta, estas imágenes. Con estas imágenes de fondo vamos a conectarnos con Carlos Barrios, corresponsal de San Marcos. Carlos, gusto de saludarte, tenía mucho rato de no saludarte personalmente, Carlos, pero a través del teléfono te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido a TN y cuéntanos cómo está la situación, principalmente en Sivinal. ¿Qué tal, Andri? También saludos allí a Alejandra en el estudio. Bueno, la lluvia ha sido persistente en el altiplano y la zona cálida del departamento de San Marcos. En el Valle Central ha disminuido un poco la lluvia, pero siguen afectando carreteras del departamento de San Marcos. Hace unos momentos Gustavo Arana, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Desastres con Red, ha indicado que las lluvias continuarán 24 horas más por el occidente de Guatemala, por lo que está provocando ya saturación de humedad en el suelo entre un 90 a un 95 por ciento, por lo que recomiendan tener bastante precaución a la hora de conducirse en las carreteras, ya que va a provocar algunos deslizamientos o deslaves en estas principales carreteras del departamento de San Marcos. En el municipio de Sibinal ha culminado el día y es el sexto día que más de 20 mil personas siguen incomunicados debido a este enorme derrumbe. Sigue la misma situación, no pueden ingresar maquinaria pesada. Uno, por la topografía del lugar. Dos, por la situación de peligro para los cuerpos de socorro y los propios vecinos que inicien a quitar las enormes piedras y lodo que se encuentra en el lugar. Carlos, sí, sí, sí. Además de Sibinal, que está incomunicado, ¿qué otro pueblo, qué otro municipio está incomunicado a raíz de que este, de esta situación de la carretera, solo Sibinal es el afectado o estas 20 mil personas corresponden a varias comunidades, a varios municipios? No, estas 20 mil personas pertenecen al área urbana y las diferentes comunidades de Sibinal. Sibinal es un municipio que está ubicado en la zona fronteriza con México. Es el único acceso que tienen los habitantes del lugar. ¿Y Sibinal tiene salida para otro sector, Carlos? No, es para Guatemala, es la única vía la que está bloqueada en estos momentos. En este caso solo están comunicados con México, ¿no es cierto? Sí, hay otra vía, es una carretera de terracería que conduce hacia la zona mexicana y algún habitante quiere ir allá a salir prácticamente por alguna emergencia o comprar productos de primera necesidad. Con vehículo tiene que salir por el territorio mexicano, pero sí se daría una gran vuelta y son varias horas de viaje. Por eso es importante que las autoridades puedan trabajar y despejar el área. Hay una información que se ha dado a conocer en horas de la tarde. Una de las soluciones será poner dinamita en la zona alta de esta montaña para poder botar todo este peligro o estas rocas que aún continúan y que están cayendo en esta zona. Y de esta manera ya después de dinamitar el área, ya el ejército podría limpiar. Pero hasta el momento únicamente es una propuesta y se espera que en el transcurso de las próximas horas puedan llegar elementos del ejército. Sí, Alejandra. Antes de despedirlo, nos podría comentar usted si ha habido necesidad de habilitar albergues, cuáles son las necesidades principales de las personas que han resultado afectadas tras esta situación. Una respuesta breve, el tiempo se nos termina. Carlos, gracias. No, albergue no se ha tenido que habilitar. Únicamente ya se han tenido informaciones de que se están aumentando los precios de los productos de la canasta básica en el lugar, pero ya en estos momentos se está informando también que personal de la DIACO se personalizará al lugar para evitar este tipo de situaciones. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Barrios, reportero desde San Marcos, informándonos esta tarde de lo que acontece allá en Sivinal.